En medio de un culto cristiano fue asesinada a una mujer cuando se encontraba al interior de la iglesia pentecostal donde se congregaba. Se trata de Noelia Raquel Turizo de 33 años, a quien su excompañero sentimental, identificado como Carlomario Mendoza Padilla, le disparó en repetidas ocasiones hasta dejarla sin vida y posteriormente se suicidó. Costernados se encuentran los habitantes del corregimiento de Cuatro Vientos en el Paso Cesar donde sucedieron los hechos. Costernados están los habitantes del corregimiento de Cuatro Vientos en el Paso Cesar donde un hombre se quitó la vida luego de matar a su exmujera a tiros al interior de una iglesia cristiana. Este trágico desenlace sucedió la noche de este martes cuando Noelia Turizo se encontraba en una congregación cristiana y Carlomario Mendoza Padilla llegó para asesinarla de varios disparos. La mujer quedó tendida en la silla donde estaba sentada escuchando la palabra de Dios mientras los demás asistentes corrieron despavoridos para salvaguardarse por lo ocurrido. Acto seguido Carlos Padilla salió a la calle y acabó con su vida propinándose un disparo en la cabeza. Versiones de allegados a Noelia dan cuenta de que ella había llegado de Santa Marta a dicha población el pasado 16 de febrero para visitar a su madre pero empezó a ser asediada por Carlos Padilla quien fue su pareja sentimental hace varios años y producto de esa relación tuvieron un hijo. Al parecer Carlos estaba insistiendo a Noelia que volvieran a vivir juntos, sin embargo ella lo rechazó. Situación que habría desencadenado la furia y los celos en este hombre que posteriormente tomó la fatídica decisión de asesinar a la mamá de su hijo menor de edad. Como todos tienen conocimiento, el departamento del Cesar es el tercer departamento a nivel nacional con alto índice de violencia de género. El municipio del Cesar es el segundo municipio del Cesar que tiene alto índice de violencia de género comprobado con estadísticas, con un observatorio que está llevando la fundación Caminemos 100% al futuro, donde hemos podido registrar que el primer municipio es el paso, consiguiente le sigue Chiriguaná, después sigue Bosconia con altos índices de violencia de género, que las mujeres están quedando calladas porque los mandatarios están omitiendo la ley 1257, el decreto 460, la circular 022 de la Procuraduría. Incluso en diciembre la Procuraduría del Cesar le emitió un comunicado al señor alcalde que por favor hiciera una convocatoria en el SECO 2 y en el SECO 1, donde se puedan presentar todas las entidades que puedan prestar la protección a esta comunidad. Pero siguen omitiendo, siguen omitiendo, esto se llama negligencia por parte del Estado, por parte de la Alcaldía, por parte de los funcionarios públicos, que siguen omitiendo, esta tragedia se hubiera podido evitar. Mire, la salud pública, la salud mental no es un juego, esto hay que ponerle atención señores mandatarios, si no le ponemos atención vamos a tener incremento en el Cesar de violencia de género. Y hago una invitación a todos los alcaldes, al señor gobernador, para que apoye a las entidades que están trabajando para la erradicación del trabajo de la violencia contra la mujer. Nosotros, Fundación, lleva un observatorio de violencia de género y con gusto nos podemos sentar con usted y indicarle cuáles son las circunstancias en las que se está observando la violencia de género contra la violencia de género contra la mujer y contra los hombres. Porque también hay casos que se nos han presentado de hombres, donde han sido víctimas de género. Entonces, por esto les hago un llamado a todos los señores mandatarios, no sigan omitiendo, no presenten inteligencias ante una ley que en este momento el Cesar está siendo el tercer departamento de violencia, de alto índice de violencia contra la mujer, contra los niños, porque también omiten los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.